Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo hemos pasado la prueba de Gohan para convertirse en el discípulo de Piccolo, pero antes del entrenamiento Piccolo decide intervenir junto con Gohan en la búsqueda de la esfera del dragón ya que los amigos de Goku están teniendo dificultades y ahí finalizamos el capítulo y sin más que decir vamos a ver que hay del siguiente. El rey Genma-sama, nombrado asombrado, mmm no lo leí bien, bueno quizás por fuera de cámara lo lea más tranquilamente, bueno veamos que nadie se salga de la fila ni se pare. Eh vosotros, no hagáis dos filas, mantenedos en una sola. Y ahora si, manejamos asom Goku. Ah no he mirado las vencas, bueno le traigo a Goku, he traído a Goku, con el cuerpo intacto para que se entrene. Por favor, rey Genma, deje que visite a Kai, a Kaiosama. Mmm ya veo, Goku eh, la verdad es que sus logros han sido excepcionales. Pero a ver si, me aclaro. ¿Quieres que alguien destinado al cielo emprenda el peligroso viaje por la vía serpiente para ver a Kaiosama? Si Eh, todos los que mueren vienen aquí. Eso es. Incluso los alienígenas. Bueno, tú también eras un alienígena, ¿no? Todos los que mueren vienen aquí para ser juzgados e ir al cielo o al infierno. ¿Ha pasado por aquí alguien llamado Raritz? Mmm, Goku, cuida tus modales. Sí, es tu hermano, ¿verdad? Naturalmente lo mandé al infierno. ¿Y se resistió? Pues sí, Lucho, pero me ocupé de él. Vaya, debes de ser muy fuerte para poder ocuparte de alguien así. Eh, quizás debería entrenarme este tipo. Goku. ¡Ja, ja, ja! Goku, como... Vaya, qué imprudente es ese Goku. Baja la voz. No deberías hablar así delante del rey. ¿Yelma? De todos modos, Kaiosama es más fuerte que él. Mmm, te he oído, Kaiosama de la Tierra. Quizás te mande al infierno cuando te llegue la hora. Oh, por favor, perdón. No pensé que me escuchara el día. ¿Tiene usted un oído de primera? Tranquilo, solo bromeaba. De acuerdo. Si tantas ganas tienes de ir, te dejaré pasar. Oh, gracias, Genma-sama. Llamaré a un guía. Sal por ahí y espera. Pero te lo aviso. Si te caes de la vía serpiente, nadie podrá ayudarte. Adiós, Goku. No te rindas. Será un año muy duro. Bueno, no lo entiendo muy bien, pero volveré. Gracias, saludad a Mr. Popo de mi parte. Esta vez, la Tierra está en serios apuros. No sé si lo vamos a conseguir. Aunque le pidiese a Chen Long que nos librase los Saiyajins, no creo que fuera capaz de enfrentarse a semejante poder. Ahora, hay que esperar a que Goku se entrene con Kaiyo-sama. Espero que vuelva. Se vuelva muy fuerte. El hijo de Goku, Gohan, es nuestra otra esperanza. Tengo que ver cómo se desarrolla. Silencio. Estás estorbando. Silencio. Si ya has acabado aquí, vete una vez. A. Mmm, ya veo. Por lo visto sí que hay una jerarquía más allá de Kamiyama. Y listo. Sinta de meditación. Ahora que caigo, vamos a equiparle algunos objetos a Goku. ¿Lo que es? Me pregunto a placerle esta absorción, que no falte. Veamos, cinto de meditación. Reduce un poco el consumo aquí. Sí, podría ser. Y listo. Y ahora, vamos con las técnicas ahora sí. Bien, estas como que no tienen requerimientos de otras técnicas, sino que las aprende en medio de la historia. Bueno, entonces vamos con las técnicas pasivas. Posibilidad de cadena. Y parece que ya no hay más. En fin, sigamos. Perdón por la tardanza. Ahora lo guiaré hacia la cabeza, a la cabeza de la serpiente. La vía serpiente puede ser un duro camino. ¿Está en buena forma, señor? Bueno, me he muerto, así que no creo. Oye, ¿cómo es Kaiosama? Kaiosama gobierna todo el universo. ¿Qué es eso? Hemos llegado. Vaya, así que esta es la vía serpiente, ¿eh? ¿Y ahora qué? Todo lo que tiene que hacer es seguir la carretera y llegar al lugar donde vive Kaiosama. Parece muy larga. Dicen que tiene 960.000 kilómetros de largo. 9.600 kilómetros. ¿Ha conseguido alguien llegar al final de alguna vez? En los últimos 10 millones de años, creo que Yen Mazama es el único que ha completado el viaje. ¿Ese señor grandote? Bueno, si alguien lo ha conseguido antes, puede que yo tenga una posibilidad. Tenga cuidado de no caerse a las nubes. Debajo está el infierno y nunca podría salir de allí. Oh, vale. Debería haberme traído algo para comer. No se preocupe. Como ya no está vivo, es imposible que se muera de hambre. Oh, este Goku. Ah, sí, quiero pedirte un favor. ¿Conoces a Uriana y Baba? Bueno, a veces nos visita. Genial. Bueno, cuando la veas, pídele que diga al maestro Rochi que espere un año antes de resucitarme. De acuerdo. Espera un año, maestro Rochi. Bueno, allá voy. Solo tengo que tener cuidado de no caerme, ¿verdad? Sí, eso es. ¡A volar! ¿What? Eso es hacer trampa. Bueno, vamos a seguir el recorrido de la serpiente. Ya habrás momento de ver a Goku en acción. Ya todos se están entrenando en algún lugar. Ah, y hay algo curioso. No, hay un dato. ¿No? Hola, ¿qué haces? ¿A ti qué te parece? El Genma-sama me ha pedido que limpie la carretera. Ah, sí. Bueno, me voy a ver a Kaiosama. ¿Eh? ¿Ir con Kaiosama? Es la primera vez que oigo que alguien intenta semejante locura. ¿Falta mucho? No seas estúpido. Solo llevas un cuarto de viaje hasta allí. ¿Cómo? Solo un cuarto de viaje. Pues sí que está lejos. ¿Eh? ¿Qué haces? Descansa un poco. Si quieres, puedo llevarte un gato. Puedes ir en la parte de atrás. ¿De verdad? ¡Yuhu! ¿De acuerdo, señor? Vale, allá vamos. Hola, Kaiosama. Soy Goku. ¿What? ¿Y eso? ¡Ah! Vaya, este entrenamiento es duro. Me imagino que está hablando dormido. ¿Qué haces? ¿Cómo duele? ¡Ay, quema! ¿Eh? ¿Qué asistió es este? ¿Habré llegado ya a casa de Kaiosama? ¿Eh? ¡Eso huele bien! Allí esa fruta parece muy rica. ¡Ahí están los ogros! ¿Dónde crees que estás, Goro? ¡Ogro! Mira que intentar coger esa fruta del árbol de Mazama. Eh, ¿no puedo comerme esto? Pues claro que no. Solo el Yen Mazama puede comer esta fruta. Bueno, jajaja, es que tenía mucha hambre. ¿Qué tenías hambre? ¿Qué clase de excusa es esta? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy Goku. He venido a entrenarme. ¿Cuál de vosotros es Kaiosama? ¿Kaiosama? ¿Ninguno de vosotros es Kaiosama? Por supuesto que no. ¿Dónde crees que estás? ¿Eh? Este es el infierno. Área 1, sector 3. Y nosotros somos los guardianes de este sitio. ¿Cómo el infierno? He debido de caerme en la vía serpiente. ¿Qué haces? ¿Yo? Quiero volver a la vía serpiente. He, 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 he. ¿Tantas ganas tienes que devolver? Soy el ogro más fuerte que hiciste. Después de Yen Mazama. Me dijeron que Yen Mazama era muy fuerte. No debe de ser tan fuerte como pensaba. Me dice Goku. He, he. ¿Y por qué no lo compruebas? No tengo tiempo. Si ganas, me ocuparé que vuelva a la vía serpiente. ¿De verdad? Nosotros no mentimos. Yen Mazama les arrancaría la lengua a los que mienten. Vale, lo haré. Pero si pierdes, nos quedamos con tu alma. Vale, no voy a perder. Bueno, avísanos cuando estás listo. Perfecto. Y listo. Vaya, un cuadriláctero. Perfecto. Y va siendo el mejor momento para dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscríbanse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... ...la próxima. Hasta luego. Edwin. Edwin. Gracias.